Aquí iniciamos, mucha atención, el municipio de Guayaquil trabaja en un proyecto de ordenamiento territorial para reorganizar toda la zona urbana de la ciudad con el fin de garantizar las diferentes obras en todo el puerto principal. El proyecto de urbanismo, planificación y ordenamiento territorial para Guayaquil fue presentado en la sesión de consejo del municipio. Con la población en general estamos trabajando en la ordenanza para aprobarla lo más pronto posible. Como dijimos en campaña, tenemos que empezar ordenando la casa y para eso es reorganizar toda la zona urbana de Guayaquil. Por eso propusimos un plan de trabajo que responda a esas necesidades y hoy, ya electos, ya posesionados, ya en nuestras funciones, estamos cumpliendo con el mandato popular que es trabajar por los ciudadanos. Este proyecto es analizado por Luis Alfonso Saltos, quien asumió la dirección de urbanismo del Cabildo. Producir un nuevo ordenamiento territorial en la ciudad de Guayaquil para la atención adecuada y eficaz de las necesidades básicas insatisfechas de la población, medida con los indicadores de equipamiento urbano, ya los voy a mostrar en un momento. Procurar una dotación preferente de obras y servicios a sectores con más desventajados de la ciudad, adoptar sistemas eficaces y participativos en la planificación cantonal, urbana también, y establecer una distribución equitativa de obras y recursos. En materia de seguridad, el alcalde de la urbe, Aquiles Álvarez, indicó que ya está listo el alojamiento para la llegada de más policías a la ciudad. Nos hemos reunido con el gobernador, nosotros como alcaldía hemos ayudado ya, conseguimos, de los 3.000 policías que está pidiendo el señor gobernador, hemos conseguido ya un espacio para prácticamente los 3.000 policías, con la empresa privada que nos está ayudando. Jorge Sely, Telegrama Noticias. Hay un tema que es preocupante, me refiero al tema de la seguridad, de hecho, las autoridades aquí en la provincia del Guaya se reunieron para debatir estrategias que permitan combatir de mejor manera la delincuencia. Lo hicieron en el marco de una mesa de seguridad organizada por el Consejo de la Judicatura. La verdad que cuando uno ve a las autoridades sentadas, gobernador, alcaldes, prefect, los del Consejo de la Judicatura a la cabeza, su principal autoridad, es fundamental. Pero ojo, una cosa es lo que se diga en la mesa y otra cosa es lo que se haga en las calles. Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Así que esperamos que sean más efectivos en el accionar para luchar contra la inseguridad. Se trata de una iniciativa del Consejo de la Judicatura que busca, mediante consensos, las mejores estrategias aplicables para combatir la delincuencia. Hoy por hoy, el interés latente, un interés que hay un enemigo común, el terror que están sembrando en las calles, un terror que está desdignificando a nuestras familias. Gabriel Valladares, alcalde de Playa, sabe lo que es vivir con ese terror delictivo. Esta semana, un empresario fue acribillado en el estacionamiento del municipio y ahora hay amenazas contra la vida del alcalde, los concejales y sus familiares. Hasta el momento, solo hemos podido contar con un miembro de la policía y le ha tocado al alcalde darle el vehículo personal. Ellos no tienen absolutamente nada como equiparse para una eventualidad como la que sucedió en días anteriores. El gobernador de la provincia anuncia la llegada de más policías en los próximos días y pide a los GATS municipales trabajar en conjunto, por ejemplo, con la logística necesaria. Es el comienzo de dejar de tirarnos la pelotita de quién tiene la culpa, si el aparato es justicia, si los delincuentes, si el gobierno. Tenemos que trabajar de manera conjunta para poder luchar contra este enemigo. Y a los jueces también les dio su parte. Para mí es importante que los jueces sobreprotejan a los policías que utilicen sus armas para defender a los inocentes. No queremos en la provincia de Guayas que esté un policía preso por haber usado su arma contra un terrorista. La prefecta Marcela Guiñaga dijo estar lista para ejecutar su plan de trabajo relacionado con la seguridad de los guayascienses. Por ejemplo, invertir en tecnología en nuestras vías, para que nuestras vías puedan estar conectadas con la ECO 911 y podamos tener el ingreso, el reporte con cámaras de información que le den a la ECO 911, porque son por nuestras vías donde transitan los delincuentes también. Una iniciativa que busca llevar a la práctica lo que por ahora se debate sobre una mesa. Vamos a cambiar de tema. En 45 días comenzará el dragado en el río Guayas. A esa conclusión llegó la prefecta de la provincia Marcela Guiñaga tras visitar la daga y constatar el retraso en las operaciones. Acompañada del viceprefecto Carlos Serrano y el equipo técnico de la prefectura, Marcela Guiñaga visitó la daga de origen chino que llegó a Guayaquil el pasado año. El 1 de abril, la draga que salió desde China a finales del 2022, trabajará en una de las zonas críticas que está en los alrededores del islote El Palmar, especialmente en el lado que está frente a la puntilla. Pero para eso todavía habrá que esperar, pues la prefecta constató que al momento se está armando la tubería. No está operando, lamentablemente todavía nos han anunciado que esto tomará más o menos 30 días hasta que comencemos a tener la operativa sacando el sedimento al que se han comprometido. El contratista reconoce sus atrasos. Dichos atrasos generan multas que llegan a los 325 mil dólares que se descuentan ya de las planitas. Hemos requerido es que en los próximos días nos sentemos a ver el cronograma real de cumplimiento del famoso dragado, ¿no? Porque es una obra que tiene que continuar, pero que al mismo tiempo tiene que responder del adecuado manejo de los recursos que le pertenecen a los bueyeses. En 45 días más comenzarían a retirar el sedimento y analizarán si puede ser utilizado en construcción. La prefecta anuncia que en su gestión dragar los ríos de la provincia deberá ser algo normal y anual, y para eso se revisan presupuestos. Este dragado, por ejemplo, representa una inversión de 44 millones de dólares. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias. El municipio de San Borondón inició la entrega de kits escolares para más de 14 mil estudiantes de ese cantón. Además, el Cabildo radicó varias escuelas y colegios emblemáticos de esa localidad para que los alumnos reciban una educación de calidad. El alcalde Juan José Lunes destacó que en materia de seguridad se han instalado cámaras en planteles educativos de la cabecera cantonal. Es decir, en tarifa y también en boca de caña. Con esta entrega de más de 12 mil 500 kits escolares que comienza el día de hoy con más de mil kits solamente en el Colegio de San Borondón, sin educación no hay futuro, más que nada invirtiendo en lo más importante que tiene una sociedad en general, como es la niñez y la juventud. En el Colegio de San Borondón invertimos el año pasado en el arreglo de los bachilleratos, de este coliseo donde estamos aquí presentes en este momento. Esto en la primera etapa. En las siguientes etapas, que es un arreglo integral de todos los colegios, vendrán las canchas deportivas, vendrán las otras aulas. Lo importante es que queremos que las oportunidades que tienen los estudiantes aquí en San Borondón sean para todos. Que la calidad, la infraestructura donde reciben sus clases los estudiantes aquí en San Borondón sea de primera calidad, como lo merecen todos los sanborondeños. Los muertos y un herido deja la balacera ocurrida anoche en la cooperativa Causa Proletaria del Guasmo, al sur de Guayaquil. Los moradores del sector trasladaron en Trisimoto a las víctimas hasta un hospital. Según la policía, minutos antes del crimen, unos uniformados habían patrullado la zona y habían pedido a un grupo de personas que juzgaban a IPEX que se retire del lugar. Minutos después, inició el tiroteo. La policía investiga si el atentado correspondería a la disputa entre bandas delictivas del territorio, ya que los dos fallecidos y heridos registran antecedentes penales por intento de asesinato y robo. La policía recuperó un auto que estaba reportado como robado tras una persecución que inició en la vía perimetral cerca del parque acuático y culminó a la altura del tercer puente de la perimetral al sur de Guayaquil. En el video publicado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana, se puede ver esta persecución al automóvil que se hacía espacio, obviamente, a medida que iba rebasando a los demás vehículos que transitaban a esa hora por el sector. Pero por el tercer puente de la vía perimetral, ahí tienen ustedes imágenes, impresionante, hace de las suyas para tratar de escapar. Pero, como decíamos, a la altura del tercer puente de la perimetral, ahí se logra detener a los ocupantes de este auto. Uno de los sujetos que se encontraba dentro del automotor intentó escapar por la puerta del copiloto, pero no lo logró. Y a pocos metros fue detenido por los uniformados que le seguían el rastro. Luego de la detención, el vehículo fue trasladado hasta la unidad de policía comunitaria. Y un hombre robó al conductor de un bus urbano en el Cantón Durán, esto es en la provincia del Guay. Es el sujeto, intimida al chofer, aparentemente con un arma blanca. Y luego le quita el celular y el dinero de los pasajeros. Son gozados, la verdad. A vaca. Los choferes piden ayuda a las autoridades. Pues no es la primera vez que los antisociales... ...actúan de esta manera. Impresionante. Hacen de las suyas y son, como ustedes ven, en estas imágenes. Muy bien, aquí cerramos esta jornada informativa. Agradecerles por su amable atención. Una buena mañana, amigos.